En un ambiente de fiesta, con villancicos acuerdos a la temporada decembrina, entonados por la banda municipal, el alcalde de Ciudad Madero, Adriano Seguera Kernion, encendió el monumental pino que fue instalado en la Plaza Isauro Alfaro. Acompañado de su esposa Ana Cristina y sus tres hijos, el presidente municipal se dijo orgulloso de encabezar este sencillo, pero emotivo acto, con algo de nostalgia, debido a la situación que estamos viviendo por la pandemia a causa del COVID-19, que no permitió una mayor asistencia de la comunidad maderense. Pues es un orgullo venir a prender el pino, el pino de la esperanza. Estos días son muy especiales, es un mes y unos días que une a todas las familias maderenses. Me hubiera gustado mucho que hubiera sido como años anteriores, invitar a toda la ciudadanía, pero no bajemos esa alegría. Visiblemente emocionado, el alcalde invitó a la ciudadanía a vivir estas fiestas decembrinas en familia, preservando nuestras tradiciones y principalmente deseándoles mucha salud. A nombre del gobierno de Ciudad Madero, del sistema DIF, de mi esposa Ana Cristina, de mis hijos y toda mi familia, les deseamos una feliz fiesta decembrina, llena de amor, de paz y de bendiciones. Muchas gracias y felices fiestas y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que viva Ciudad Madero. Muchas gracias. Los asistentes disfrutaron además de un hermoso espectáculo a cargo del ballet folclórico de Tamaulipas, quienes emularon el peregrinar de María la Virgen y de José, previo al nacimiento del Señor Jesucristo. Encontraste la noticia en CD Channel. Encontraste la noticia en CD Channel.